Voy a hacer backtracking por todo el puto mapa Porque de camino al boss ya no podía hacer nada ahí No sé si pillé alguna llave o algo Si pillé alguna llave o algún algo Ni me puto acuerdo Así que a fullazo de backtracking Y hasta que encuentre la cosa para continuar Si es que la encuentro Voy a haber hecho algún este de defensa Vale, vamos a ver si me sale bien Muy rápido El timing es muy exacto El timing es bastante exacto Muy rápido Sigue así Sigue así pero no ha hecho el combo Porque este enemigo solo tiene un golpe de vida Rápido Por eso salía rápido Muy lento, muy rápido y demás Y cuando no pulsaba no salía nada Porque no pulsaba Entonces no era ni muy rápido ni muy lento Simplemente era como que no quería hacer ninguna tela más Vale Vale, entiendo Estoy volviendo al principio Y no sé ni siquiera si tengo que hacer eso También puedo hacer combos en defensa O sea, habilidades de defensa ¿What? ¿Me he comido una trampa? A ver si le recordó la técnica A chamaza de batalla Que no cabe Ok Queda otro Estoy deshaciendo todo el camino Sello Chamuel dejado en el suelo ¿What? ¿Cómo que sello Chamuel dejado en el suelo? He saltado el primer texto muy rápido y no sé lo que ponía O sea, que tenía que salir de aquí O sea, que estaba haciéndolo bien Ojo Tiene color de cadáver El hijo de puta Pero se estaba moviendo ¡Agh! Te lo suplico Detén el dolor, por favor Me está pidiendo que lo mate Ya Ok O sea, que Estoy yendo por el camino correcto Porque esto antes no pasaba Tenía color de zombie El colega Tenía color de zombie ¿Será magia? ¿Será magia o simplemente es el poder del Leomond? Pues no sé Pero te voy a usar para practicar el combate Vale Brazo derecho Menos 50% de daño Si, se lo pongo en estado crítico Brazo izquierdo Menos 50% de cadena Cabeza Posibilidad de Mudez Cuerpo Mayor riesgo Hasta 200% de riesgo Y pierna 50% de movilidad Vale Me acuerdo de todo al 100% O sea Si quiero reducir su daño Si quiero reducir su Lo acabo de decir, se me ha olvidado Si quiero reducir su daño Si quiero reducir su cadena Si quiero reducir su Lo acabo de decir, se me ha olvidado Si quiero que no tire magia Si quiero aumentarle su riesgo Y si quiero disminuir su movilidad Usaste una llave Ah, vale, muchas gracias, tío La traducción es mala de cojones, eh Aparte lo he recibido con V Me ha doliado salud Vale El sistema del juego Está muy guapo Porque Ya no es solo Tiempo y distancia Lo cual estaría bien En cierto modo Sino que es tiempo y distancia Con las partes Ya no es solo donde le pegas Sino El efecto que tiene Donde le pegas Ah Lo he leído una vez Y me acuerdo de todos los efectos Tampoco era muy difícil recordarlo Pero esto está bien No tengo Alzheimer todavía Del todo Ah Y luego están los combos Que son No son combos de ataques normales Son combos de habilidad Con un timing muy exacto O sea que Es difícil enganchar el combo Y son Cadenas ofensivas Y Habilidades defensivas Dependiendo del Ataque y de la situación Me interesa una habilidad Defensiva u otra Dependiendo del arma Porque es el arma El que nos da Una cadena u otra Si me enfrento A un enemigo muy rápido Le jodo las piernas Y le dejo un 50% Si me enfrento A un enemigo muy lento Pero que pegue mucho Le jodo el brazo derecho Si me enfrento A un enemigo que tira magia Le jodo la cabeza Y ya no me enteras magia Ya Mola Está guapo Muy rápido Muy rápido Muy rápido Muy rápido No le ha tirado el timing Porque es muy El timing es una ventanita Muy pequeña Más a joderle las piernas Muy rápido Se muere Ok Y me ha tirado un stock Los timing para Meter un real Los timing Tanto para ataque Como para defensa Es como Hay muy poca ventana Para acertarle Así que tienes que estar on point Tengo que Pilarlo en Pilarlo como memoria muscular Y también dependerá El timing Dependiendo del enemigo Al menos en defensa En ataque Dependerá del tipo de arma Que lleve Dependiendo O sea Si es más rápida Más lenta O lo que sea Yo voy a Avanzar Que al final no estoy haciendo nada Y ahora intentaré Seguir mejorando Con eso Lo que he visto también Es que Si dejo que pase el tiempo Se me va curando la vida Ahí automáticamente Vamos a ver si hay alguien Que me dure más de dos Hostias Para pelear aquí Ojo Más cinemática Y hemos pasado De zombies a Esqueletos Con armadura ¿Es esto parte de tu juego También, Cindy? Ah El esqueleto del H Es bastante rápido ¿Llega desde ahí? No llega Y yo si llego 9.75 Joder No le atino al timing Fallo No le atino al puto timing Claro Y luego me tengo Aprender el Dependiendo de la habilidad What the fuck Dependiendo de la habilidad Me tengo a aprender el timing Para combiar con la siguiente No le quito ni nada En el cuerpo Y luego también Los enemigos tendrán debilidades Dependiendo de De la zona donde les des Si lleva armadura Pesada en el cuerpo No le voy a quitar nada Entonces La cabeza lleva un yelmo Vale Voy a probar A ver Por lógica Corte contra una armadura Pesada no hace mucho Pero penetración Sí O sea Que puedo curar a alguien más Porque si sale Si sale el rango Es porque En algún momento Voy a tener más de un personaje Pero no veo Como en este juego Se pueda utilizar Más de un personaje A ver Se voy a parar la música Va a venir algo Por aquí De hecho Viene algo Me han quitado el control Cofre sin abrir Debería curarme Quizá Me vuelo Boss dentro de poco Quizá O Boss ahora mismo Boles Muy buenas Ojo Se viene Se viene Esqueleto gordo O sea Que si que era Boss Ahora mismo Ojo Se viene Suena súper alto Suena súper alto Sí que se venía Boss gente Y yo estoy sin curar Y es bastante rápido Ah Cómo metía Ah Cómo era para meter Ojo Ah Estoy Muerte Voy a tener que repetir No le he fuego todavía Las piernas No le he curado a él ¿Hace cuánto que no guardo? Desde el principio El stream Le he curado a él Continúa a título Andame en brazo de derecho Voy a probar Ya vi que Esto está súper alto Ya vi que pegarle las piernas No No da buen resultado Abdomen y brazo derecho 12.55 O sea que claramente La abdomen es su punto débil Lo único que cuesta Pegarle a él Lo demás Le hago 0 y 0 Vale Vale Lo demás ¿Qué pasa? No, no 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 No he curado No me asiguen en sus vulnerabilidades. Y había pensado que el abdomen era su punto débil simplemente porque es un puto palito. Todo lo demás está con armadura. Ni siquiera tiene cabeza. No pillo el cuarto. Estoy haciendo buenos combos ahora. Ahora te leo Legacy. Ahora te leo un momento. Estoy pillando buenos combos ahora. Me falla el cuarto. Aquí no tengo... con el... la puta columna no voy a ver bien. He fallado el segundo. Lento el cuarto siempre. Estoy haciendo combos de... voy mejorando con los combos. 126. ¿Qué? 126. Me puede matar con el siguiente, aunque me cure. 126. Estoy pillando mejor ahora. Dime que puedo subir aquí. No. ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! A ver si puedo hacer una defensa ahora. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Tengo que mejorar las defensas, y si mejorar las defensas, me quitaría la mitad de la vida. Muy rápido. No puedo estar fallando tanto. No puedo estar fallando tanto. No puedo estar fallando tanto. Eh, me... Eso... Ya decía yo, digo, si he acertado el timing. Qué raro, tío. Le he devuelto, le he reflejado algo del daño. Estoy fallando. Estoy fallando demasiado. Estoy dependiendo demasiado de las curas. Me cuesta mucho pillar los timings. Pues... Me está costando muchísimo pillar los timings. Demasiado rápido. Lo he matado. Lo he matado, pero me tengo que curar cuatro veces, creo. Así que... No muy orgulloso en mi combate. Pero bueno, al menos está muerto. No muy orgulloso en mi combate. Falla muchísimo. Sobre todo, no he hecho ninguna... He hecho una defensa nada más. Felicidades. Puntos... Pocos. Supongo. Mapa completado el 4%. Rango... Risk Breaker. Normal. Agente. A ver, el bonus. Empecé con un 3% de mapa completado. He completado un 1% en este stream. Y me queda... Una hora y pico. De stream. Dame algo que sea todo bueno. Físico... Creo que eso está bien. Si pego más, está todo guapo. Pues... Pues... Vamos mejorando. Vamos aprendiendo un poco de cómo se juega esto. Pero todavía me queda mucho. A ver. Elixir de Reina. Elixir... Le dieron a los soldados. Sube puntos de PV. O sea... Esto va al PV máximo. Voy a estar guapo. Es decir... De brujo del Circus de los Magos. El de Amonde. Sube unos puntos. El PM. O sea... Sube PV máximo. PM máximo. Conjuro Lux. Conjuro que contiene la magia Spirit Surge. Envoke espíritus de luz para matar enemigos. Ok. Ahora bien. ¿Estos son pergaminos o son conjuros útiles de un solo uso? Es lo que no he visto hasta ahora. Pero bueno. Ya que sé. Seleccionabilidad. ¿Cómo que seleccionabilidad? Voy a aprender cosas nuevas. Solo. Uh. Suma entumecer al golpe. Suma silencio al golpe. Antes aprendí que sume veneno al golpe. Lo cual... Me mola. Recuperar una cantidad de MP que es igual al 30% al daño al rival. MP? Magic Points? Bueno. Se llama Game Magic. O sea. Mind Assault. Recibes una cantidad de PM igual al 30% al daño al rival. Cuando usa magia supongo que tener una habilidad que... Así como tengo una habilidad que... Drena vida. Tener una habilidad que drene PM para tener sustain podría estar muy bien. Así que voy a aprender Mind Assault. Para luego cuando utiliza magia poder drenar PM. ¿Has le recordado la técnica de batalla? No sé qué. Que ha olvidado hace tiempo. Para luego lead en una habilidad. Lo queoopo o educated. Que lesore簡単as de exploita a Pig casarlas... Por último edguido... Simran onto animos reales. Es que nunca se leade53放 phot FILLO. Como entonces va de campuses tuya... Te retirar paular o daño al pasando. Sobre que lasually de la mitad... Vamos a promotionalizar comoımızı tiene una habilidad. Raios al fútbol. El liberal principio sea el leve Invest". Ufato. C lover de las uberas. Exercise laدمada.